¡Electrizante semifinal! Se vivió en la cancha de la Guacamaya. El encuentro estuvo lleno de muchas emociones, grandes jugadas y un público muy enérgico. ¡Electrizante semifinal! ¡Electrizante semifinal! ¡Electrizante semifinal! ¡Electrizante semifinal! El partido se define en penales. ¡Electrizante semifinal! ¡Electrizante semifinal! ¡Electrizante semifinal! ¡Electrizante semifinal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades al Atlas! ¡Pasó la gran final!